¡Suscríbete! 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 en controlazos. Vamos a dar a conocer y para que usted ubique a los grandes jinetes que al lado están para poner escuelas y chaparreras, jinetes que cabalgan con el destino de ganarse el pan de cada día y unas cuantas monedas para todos y cada uno de ustedes, señores y señores. La primera jugada de los toros de rancho, el freno de Eliazar Vázquez se llama Malandrín y para el Malandrín viene a hacerle la jugada el sereno y tranquilo de los grandes garimpeos. El afán de ganarse el pan de cada día y unas cuantas monedas el día de hoy. Señor, los hijos los jinetes quieren vivir humildemente que llegado el día de su última monta, cuando las piernas con tuya escuelas no soporte del chicoteo del último reparo, cuando la gente, laborales, ganaderos, nuestros amigos de la banda y el animador en calle y tú los llames allá contigo, donde todas las tardes serán de trupe en gloria para hijos. Y les digas, bienvenido hijo a la gran final. Tu boleto de entrada, ya lo he pagado. Y si hay aplausos y si hay diena, dedíquense al público y aquí arrancamos el cariño, el cariño, el charo, la fiesta de los carabineros. El cariño está en pieza de los carabineros. El cariño está en pieza de los carabineros, señores, donde viene Malandrín, aquí está Pinto de Colima, está volando por los eires del muchacho. y me chocan. Y las muchachas. Y nos han dado la fiesta de los carabineros y se va a la fiesta de los carabineros. Y esto son mis piesas. Y esto son mis piesas. ¡No le refierta la mirada! ¡No le refierta la mirada! ¡Esto, señores! ¡ahí sale el pato de Jalisco! ¡ahí está el carrillero poniendo los dificultades! ¡Fanto de Jalisco se va! ¡Se va o se pega! ¡Córrele por su vida! ¡Córrele por su vida, mijo! ¡Córrele por su vida! ¡Eso, señores! ¡Ahí está el pacto de Jalisco! ¡Aquí está el guerrillero poniendo los dificultades! ¡Facto de Jalisco se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Córrele por su vida! ¡Córrele por su vida, mijo! ¡Córrele por su vida! ¡Aquí está el pacto de Jalisco! ¡Vaya manera de reparos! ¡Este guerrillero! ¡Ahí haciéndole la jugada! ¡Haciéndole la jugada! ¡Ahí lo hemos conversado por ahí con esto! ¡Y esto dice! ¡Está en la más o menos! ¡Y con la invencatoria hay compromiso! ¡Nos vamos a vivir la jugada! ¡Vamos! ¡Y así se porta a puerta el aplauso! El alba arriba, los pesados. El agua, el agua, el dinero. El primero que se viene, el primero de enchenando los perros. Ahí la rifa de una bochella. ¡Ahí está listo, preparado a la judeba! ¡Listo y preparado al traquetópico! ¡Sí, señor! ¡Ahí les sale! ¡Ahí está el espéndolo! ¡Ven a estar ganando de calipa, metiéndole el gancho, metiéndole la chieva! ¡El gancho aguanta, el gancho soporta, el escándalo! ¡Ven a que se lleva, ven a que reparo se va, se queda! ¡Está peleando, lo está llevando! ¡Gancho de calipa, importeo de los árboles, señores! ¡Y así se demoró, apunta el aplauso! El resultado de quedas de porrazo, simplemente espectáculo y mi público, ¡regálele fuerte el aplauso! ¡Ahí está, señores! ¡Ven a Jalisco, vamos a ver, muchachos! ¡Arquita del Jube 6! ¡Llevo, señores! ¡Y ahí está el Samuel, al que está Arquita de Calixto! ¡Ven a que se va, la jugada! ¡Llevo, aguantándolo! ¡Arquita de Calixto, el Samuel, al que se va, ven a jugar! ¡Ven a que se va, pasándola, y que se va, y que se va, y que se va, y que se va, y que la firma el muchacho! ¡Ven a que se va, y 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 que se ¡Vamos, él está viviendo, él está casando! ¡Fuertas, señores! ¡Ahí le sale Chacanías! ¡Ahí está el cocinero! ¡Vaya a tu gama! ¡Despelías y el cocinero! ¡Ela revuelta maldita! ¡La revuelta matada! ¡Despelías! ¡Y portando el deuda de mi público! ¡Y así se le monta fuerte el aplauso! ¡Vamos a ver qué sonido que les toca! ¡Ariel Leviele! ¡Aquí está el cocinero! ¡Hay que estar Celista Colima! ¡Venciéndole la tierra! ¡Llevándolo! ¡Celista Colima y el cigrillo! ¡Aquí está la grande! ¡Véndole! ¡Tendiéndole los aires! ¡Celista Colima! ¡Y el cigrillo! ¡Venciéndole la tierra! ¡Listo es el Tecnomán Colima! ¡Así la firma! ¡Fuerta el aplauso! ¡Venciéndole la banda! ¡Venciéndole la tierra! ¡Aribe de la banda! ¡Aribe de la banda! ¡Aribe de la banda! ¡Aribe de la banda! ¡Fuerta, señores! ¡Celista Colima y el cigrillo! ¡Venciéndole la tierra! ¡Llevándolo! ¡Mardín Carriillo! ¡Fuerta! ¡Soporta al Mardín Carriillo! ¡Vaya a jugar! ¡Venciéndole la banda! ¡Y así se levanta fuerte el aplauso! ¡Aribe de la banda! ¡Soy a los señores ganaderos y jinetes estrechándose en salud! ¡Mi público! ¡Regálenles fuerte el aplauso! ¡A esto no me want! ¡A esto no meakkruce lo que permite! ¡Se supera! ¡Cuando quise a él! ¡Ay! 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 ¡Carri Мне bien! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Así es, este alto voltaje anda buscando quién se la pague, no quién se la hizo. ¡Suscríbete al canal! El médico de California los lleva, los onde, los fallos donde está vendiendo, manzanillas se juega. Vamos a ver, venga Martín, hay que aprovecharle el mito, ahora, ahí está, poniéndole. Venga, 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 venga. Venga, 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 v ¡Vamos a ver Pedro de Corina! ¡Ahí está Pedro de Corina! ¡Una jugada de poder a poder! ¡Ay Dios mío! ¡Ahí se abre! ¡Ahí está el Espini! ¡Ahí está Pedro de Corina! ¡Lo está perdiendo el muchacho pero tiene pronto! ¡Ahí está Pedro de Corina!